Escogió mi corazón este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar ¿Qué tal Angelito? A ver si no cantamos nuestro nuevo éxito musical Claro que sí, con mucho cariño para el Ecuador y el mundo Somos... ¡Los Shulaulas! Shulaulas, con sabor Y seguimos de fiesta, maestro Wilson Pérez Dicen que venir a Zumba es un deber Y que tomando guayusa yo he de volver Dicen que venir a Zumba es un deber Y que tomando guayusa yo he de volver ¿Qué tiene que ver esta agua con mi voluntad? Si tengo la esperanza de regresar ¿Qué tiene que ver esta agua con mi voluntad? Si tengo la esperanza de regresar? Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de Guayusa es la mejor Pero el agua de Guayusa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de Guayusa es la mejor Bailando, 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 bailando Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Así Zulaulas con sabor Zulaulas con sabor Que tiene que ver esta agua con mi voluntad, si tengo la esperanza de regresar Que tiene que ver esta agua con mi voluntad, si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de Guayusa está mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de Guayusa está mejor Seguimos para ti Con sabor al recuerdo, chapita de ronda, gózalo cariño Chapita de ronda, metido en capote, acurrucadito soñando en su chola Toda su esperanza, toda su ilusión, toda la añoranza de su corazón Apuesto en la chola, en la compañera, de su pobre vida, su chola querida Apuesto en la chola, en la compañera, de su pobre vida, su chola querida Sentimiento ecuatoriano, para ti mi amor Toda su esperanza, toda su ilusión Toda la añoranza, toda la añoranza de su corazón Apuesto en la chola, en la compañera, de su pobre vida, su chola querida Apuesto en la chola, en la compañera, de su pobre vida, su chola querida Ecuador, esta es tu música Baila, bufa, esta es la chulla y única vida Aprovecha que de esta no hay otra más Escogió mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar De este amor ya nada espero, sin valor para olvidar Si el capricho es tu castigo, mi condena se acabó Si el capricho es tu castigo, mi condena se acabó Desde la tierra del maíz, y la chicha lejora Para ti mi Ecuador del alma Zulaulas, con sabor Escogió mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar Libre queda tu camino, otro amor tu buscarás Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Y que te haga muy feliz